Hemos transformado la manera de entender el fútbol. Hemos creado un estilo de juego único, reconocido en todo el mundo. Bienvenido al Máster Profesional en Fútbol, desarrollado por el Barça Innovation Hub y el INEF. Descubre una formación única, fundamentada en una metodología innovadora, que pretende ofrecer al estudiante una visión sistémica del juego, apoyado en los sistemas dinámicos complejos. De la mano de técnicos de primer nivel mundial y de profesionales deportivos de gran prestigio. Fórmate en los diferentes factores que inciden en el rendimiento de un equipo de máximo nivel a través de casos prácticos y vivenciales. Aprende el fútbol desde un nuevo paradigma que te permitirá optimizar el juego desde un abordaje completo, optimizando el rendimiento del equipo. Si tu objetivo es ser entrenador, preparador físico, miembro de equipo técnico o profesional del mundo del fútbol y quieres obtener una formación de prestigio, el equipo del Fútbol Club Barcelona e INEF te esperan en el Máster Profesional de Fútbol. ¿Te apuntas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!